Fue como un curso de formación en el año 2015. Luego después se convirtió en un centro ocupacional. Cuando me lo propuse, vi como una luz para aprender cosas nuevas. Menos mal que apareció esto porque en el antiguo centro ya estaba un poco aburrido. Y esto me abrió una nueva apuesta. Se me ha ofrecido hacer otro tipo de cosas relacionadas con el ordenador. Aparte de que me gusta, es realmente con lo que yo me puedo manejar. La que nos da la formación nos pone una tarea, unos trabajos que tenemos que hacer. Hay que buscar las noticias del tercer sector. Hay temas de salud, asociaciones. Todos los periódicos que van leyendo mis compañeros, luego los meto a la base de datos. Todo esto se va haciendo todo el mes y luego hay gente que hace un estudio. Y a veces trabajamos en grupos y otros solo dependiendo de la noticia que tengamos que redactar. que hago amistades, aprendo a redactar mejor las noticias. Ayer, sin ir más lejos, hice un pequeño Twitter que mandaron hacer una página para una empresa en Facebook. Me dedico más a los correos. Y también hacemos formaciones. También hemos aprendido a hacer críticas de películas en telediario. Ahora estoy súper informado de lo que pasa en el mundo con los periódicos, que antes no lo estaba tanto. Y nada, luego a la tarde es algo más relajado. Como con ellos, he pasado el rato hasta las cinco aquí. A mí AspaDePress me ha aportado seguir formándome en la informática, que al final es lo mío. Poco a poco, creo que me ayuda, pero ya cada vez menos. Ya voy escribiendo más y con el ordenador me manejo más. Es como una familia unida. Hay buen ruido y con las monituras pues lo mismo, ¿no? Además, todos vamos a una. Un buen ambiente de trabajo. Nosotros hemos ayudado bastante. Con el ordenador, ahora sí, muchísimas cosas más. Y yo estoy muy contento de estar aquí en este centro. Espero con el tiempo que encuentre un trabajo. Y bueno, pues seguiré disfrutando de la vida. Y a nivel de fuera, pues nos ayuda mucho a ser más independiente por la vida. Sobre todas, AspaDePress ha supuesto para mí un gran cambio. Creo que lo importante es, pese a las diferentes dificultades que tenga cada uno, pues luchar y sacar lo mejor de uno y salir para adelante. Estirado a la vida. ach女ías. Vamos a la vida. Me voy a poner 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 la vida. Gracias por ver el video.